Muy buenas a todos mis queridos Saiyans, aquí estamos chicos, un día más en Roblox y donde estamos en BloodBull chicos, mi casita de BloodBull de Navidad, madre mía chavales, aquí volvemos a estar en BloodBull chicos y a ver el cohete este Todas las luces, ojo, ojo Tomo, hemos volvido a BloodBull, BloodBull, todo el mundo en comentarios, BloodBull, BloodBull, madre mía chavales, no tengo fuegos artificiales, no, me cago en la leche Hasta que salgan todos, mira, mira, por aquí otro, por aquí otro, por aquí otro, por ahí otro, por ahí otro, bueno chicos Hostia, es que no me acordaba que ya había puesto todo esto, lol, 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 y tiene que despegar todo eso y toda esta fila Vale, nos vamos de la zona un poco, ¿no? porque nos podemos golpear locos Chicos, y my car, y my car, aquí tengo mi moto, vale, nos vamos, nos vamos de aquí, nos vamos de aquí chicos Y voy a ver algunas casitas de gente que hay por aquí, me atasco en el buzón, muy bien, lo cago Uff, pum, 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 vale chicos, vamos a ver casitas que tengan un poco de luz, por favor, ¿vale? porque encima es de noche Vale, ¿ya? Vale, tranquila, casa, ya está Vale chicos, pues aquí tenemos casitas, aunque sean de guiris, pero vamos a ver, quiero que me deis vuestra opinión sobre las casitas, ¿vale? A esta la vamos a llamar, casita de Didi, me tenéis que poner, casita de Didi, ¿qué puntuación le dais? Al menos por fuera, lo que puedo, y me permiten y me dejan ver, ¿vale? Por fuera está bastante guay, está chulo, tiene la pared, esta pared para escalar, está también en el Animal Crossing Está todo guay, y no sé si me va a dejar ver su casa por aquí, a ver si me deja ¡Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong! ¡Hola! ¡Qué borde, asquerosa! A tomar por saco, que te peten ¡Hala! Me voy a ver otra casita A ver esta casita Esta casita está... ¡Ay, ay, ay, ay! Que sí, que sí, que sí Que está más... A ver, casita de chole Casita de chole, a ver qué os parece, chicos Mi casa está poseída Sigue lanzando cohetes por sí sola A ver, la casa de chole, por fuera, lo que la veo más mitad Esto está en obras, es que no puedo entrar Pues nada, a tomar por saco ¿Pero qué haces? ¿Qué haces con tu vehículo? ¿Qué haces con tu vehículo ahí puesto? O sea, dime tú a mí qué ganas con esto A ver, por fuera Te quito tu vehículo, eso es lo que ganas Vámonos Vámonos Vale, chicos, vamos a intentar ver otras casas No sé, que estén construidas más guay, que nos permitan... Entrar Es que están todas en construcción Vaya, una porquería, tío Están todas en construcción ¿Veis cómo yo no puedo ver casas tranquilamente? Están todas en construcción, chicos, diréis ¿Por qué no han entrado sub? Pues yo creo que aquí... Hombre, creo que una sí hay, al menos Es que he entrado y me he puesto del tirón, ¿vale? Porque... A ver, tengo cerrado para sub Algunos se vuela de vez en cuando O coincido con él en partida Pero es que, chicos Entendé muchas veces que es que... No me dejan respirar Se me pegan No puedo ver las casas bien Y por eso dejé de ver casas Porque ya dejó de tener también un poco de apoyo Y porque la gente se pegaba tanto Que no las podía ver tranquilamente a gusto Como a mí me gustaría Con lo cual ¿Sabéis lo que hay? Si queréis que vea casas y tal Dejad que las vea tranquilamente Esta casita Está curiosa, ¿no? ¿De quién está casa? ¿Cómo? Alertaciona Alertaciona ¿Y no te podías llamar Pepe o Andrea o... Yo qué sé O Luisa? Alertaciona Joder, curioso nombre, tío Está en construcción, no sé Esta casita, pues no está tampoco mal, ¿vale? Pero es que está en construcción Y está en ello Entonces no podemos entrar a verla Por lo cual Bueno Pues no, entramos a ver ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver si nos dejan entrar, chicos A alguna casa Yo voy a ir de casa en casa A ver si me dejan entrar Y bueno Luego si se enteran Que está grabada para YouTube Y la ver en vídeo Hola 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 Como mola, ¿no? Esta casa, tío Mira, mira, mira Ahí arriba tiene una foto Uy Los dos sentaditos en la cama Chicos En la cama Hola Alguien en casa Aló Aló Manny, manny, mí Seven point No sé si habrá alguien En En la casa En la casa A veces, chicos Un vídeo enseñando Enseñando los inglés, ¿vale? Sé que les voy a hacer Os voy a hacer un favor enorme Hola ¿Eres tú la de esta casa? ¿Puedo entrar? ¿Tú quién eres? Nadie se mata Ah ¿Eres la de esta casa? Yo quiero entrar a ver esta casa No me dejan ir ver ninguna casa ¿Por qué? A ver si me dejan ver alguna, tío Vale Eh, una chica ha entrado aquí Hola Hola ¿Puedo? Bueno, puedo ver tu casa Si es que no Madre mía La gente es muy antipática, ¿no? La gente es muy antipática Pues nada Y esa chica está ahí En vez de estar en su casa Para cuando llegue a la puerta Pues poder ver la casa Se pone ahí No sé cuál será su casa Y nada Es que, chicos ¿Qué quieren quedar aquí? ¿Qué quieren quedar aquí? ¿Qué quieren quedar aquí? Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada A ver si en verdad Que hay alguna casa abierta Puedo ver algo Mientras me voy a ir a comer una pizza O algo Porque me estoy estresando Y lo que hace comer pizza Te desestresa A ver, hacedme caso Vale Uno más uno Uno más setenta Eh, hola ¿Qué tal? Bueno, una bebidica Va No lleva gas, eh No lleva gas La bebida Ahí está ¡Ay! Acabo de escuchar A ver Es que me parece, chicos Rubio Rubia Quiero otra Uy, uy, uy Que vienen ¡Chicos! Madre mía Escuchad bien, ¿vale? Está la moto A ver si se va la moto Es que creo que ha hecho El sonido de beber, ¿no? ¿Escuchad? Sí, sí, sí Ha hecho un sonido tal que así Pues vale Vámonos para acá Quiero ir a casa de la moza esta A ver si me deja entrar, ¿no? Hoy estoy de visita por el barrio Como no, como siempre, chicos De noche GTA, Roblox O juego que sea Juego siempre de noche No sé por qué Siempre salgo por la maldita night Y... Bueno, pues me tengo que joder Eh... No sé, tío A ver O sea, de... Creo que no sé qué Mi casa Mi casa Pues no sé dónde tendrá la otra chica Su casa, sinceramente No tengo ni idea Bueno Pues vamos a ver mi casa como era Para la gente que no haya visto mi casa todavía Esto es mi casa, sí Le hicimos en Navidad, sí Hace mucho que no subo esto Y nada Me hice una casa totalmente navideña, ¿vale? Con un montón de decoración Está cargando todavía la decoración Está cargando Sigue cargando Sigue cargando A ver Ajá Toma Pues esto, chicos Era mi casa Era mi casa de Navidad, ¿vale? O sea, entrabas por aquí Teníamos aquí Un punto dormitorio Que mirad qué guapo, tío Cómo se entra aquí, ¿eh? Y la cama está deshecha No preguntéis Pues se entra por aquí Se sale por ahí, ¿vale? Con una pequeña máquina Para hacer el gimnasio El saco de boxeo Tal Ordenador Toda la historia Todo guapo, ¿vale? Súper chula Aquí tenemos otro cuarto El mío Aquí con mi triple pantalla Para grabar vídeos Hacer streaming Hacer directo Hacer de todo La máquina recreativa Por aquí tengo que decorar un poco más ¿Qué más teníamos en mi casa navideña? Teníamos el baño Por si os cagáis O meáis o lo que sea Esto es un baño Que aquí haces tus cosas Hasta la lavadora Aquí pues para ir a peinarte Y esas cosas Aquí esto es amplio Hay que poner decoración La ducha Mirad la ducha Qué guapa Ahí está la ducha Ya está Suficiente Ya me he duchado Y nada En la otra puerta Teníamos la cocina ¿Vale? Mirad la cocina Con un montón de comida Que fui haciendo Y toda la historia Madre mía chaval Toda la comida Tengo que abrir Para que os llevéis esta comida Es verdad Tengo que abrir Para que os llevéis esta comida A los suscriptores Que os lo dije Que había que hacer eso Y hay que hacerlo Pues una cocina navideña Pues una cocina navideña Todo es muy navideño Y el salón Bueno El salón más navideño De todo Roblox entero Sea quien sea Quien haga los salones El mío es el más navideño Mirad que guay Mirad que guay Mirad la chimenea Aquí todo guay Yo Más navideño Árboles de navidad Por aquí Claro que sí Más navideño No puede ser ¿Qué quieres que os diga chicos? Y el Goku Está el Goku por ahí Que no me entero yo De dónde está este perro Tiene que estar liándola Pues eso chicos No sé Mi casita es esto ¿Vale? Espero chicos Que si queréis que entre A Bloxburg más veces y tal Si entráis Algunos suscriptores Que no os pegáis a mí Por favor Está de vuestras casas Y iré a visitar Abriré el chat Para que el ocazo Ven a mi casa Voy Y si me da tiempo de ir a todas Voy Y si no me da tiempo De ir a todas las casas Pues no voy chicos ¿Vale? No quiero que os estreséis Que empecéis Es que a mi casa no vino Es calagota tampoco Es que no sé qué No sé cuántos No quiero que hagáis eso ¿Vale? Así que chicos No pierdo más el tiempo Dicho esto Quiero deciros algo Y es que en el preguntas y respuestas Segunda parte que estamos haciendo En la pestaña comunidad del canal Ahora sí hay preguntas interesantes Mucho mejor Y os lo quería agradecer un montón Porque ahora sí Que me está costando Seleccionar preguntas Para responder Seleccionaré unas cuantas Muchas Las responderé más o menos rapidito Para que dé tiempo a responder Un montón Si no sale vuestra pregunta Lo siento mucho ¿Vale? Es que es imposible responder A más de 200 o 300 De hecho El preguntas y respuestas Primera parte Tiene más de 700 comentarios ¿Vale? Imagino que el segundo parte Pillará un montón también Es imposible responder A 700 personas Cuando cada persona Tiene dos o tres preguntas Estamos hablando De responder A unas 2600 preguntas En un vídeo Imposible humanamente ¿Vale? Entonces Lo siento Si no salen vuestras preguntas Intentaré seleccionar Las más interesantes Haremos más No os preocupéis Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os mole Que vuelva un poco A Bloxburg Si queréis ver las casas Si se apoya Volveréis Si no se apoya Pues no Y es lo que hay Y ya está Y nos vemos chicos En siguientes vídeos Chaito Bienvenidos a Mr. Locazo 86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor